... Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. Porque conocemos de raíz a los especialistas. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural que darán al descubierto aquí en... La Mano Pelú. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva transmisión del programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche de miedo. Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como la Mano Peluda Grupo Fórmula. También te invitamos a participar utilizando nuestro WhatsApp 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes contactar. Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatrán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. De todos los personajes que la Biblia menciona, ninguno resulta tan enigmático y a la vez tan mal conocido como el anticristo. Por eso no es de extrañar que atraiga poderosamente la atención, no solo de los lectores de la Biblia, sino de toda una sociedad. Es por esto que hoy contamos que es o quién es el anticristo y por qué algunos le tienen tanto miedo. La Biblia predice que un dictador malvado llegará al poder antes del fin del mundo y se abrirá camino al poder con sus encantos. Se dice que el anticristo será un político altamente calificado y un orador inspirador capaz de explotar el magnetismo demoníaco para hipnotizar a las personas sacándolas de su libertad. Pero el llamado anticristo, ¿acaso será una entidad individual o un líder político o incluso una fuerza ideológica? Algunas teorías sugieren su presencia en el poder, su influencia en los acontecimientos globales y su supuesta conexión con la era tecnológica y la manipulación masiva en redes sociales. Hoy vamos a hablar de la manifestación de fuerzas oscuras, advertencia universal, el anticristo. Bueno, ¿qué te parece tanto que se ha mencionado? ¿Qué si ya está aquí? ¿Qué si ya pronto va a aparecer? Queremos escuchar tu punto de vista y desde luego también tus experiencias. Les mando un mensaje desde Arandas, Jalisco. Quería contarles una historia. Adelante. Hace ya alrededor de como... 8 años, no, perdón, 10 años. Yo estaba viendo las películas de la profecía, las de Omen. Empecé a verlas de una por una hasta que iba como en la tercera película. Creo que son como 5. Cuando mi esposa entra al cuarto y me dice, ¿qué estás viendo? Y voltea a ver la televisión y dice, ah, ya estás viendo tus fregaderas otra vez. Porque no le gustaba que viera cosas de terror. En eso, en cuanto ella terminó de decir eso, en el baño, que no tiene ninguna entrada de aire, ni corriente, ni nada de eso, se escuchó un relajo. Tiraron todo el shampoo, sus cremas que ella tenía, rastrillos, pasta dental, todo. Lo tiraron, lo aventaron como si hubiera entrado un remolino dentro del baño. El baño, aclaro, con la puerta cerrada todo el tiempo. Nos quedamos viendo yo y mi esposa y entro al baño y pues un desorden en el baño, completamente un desorden completo. ¿Qué habrá ocurrido? Otra historia, en una ocasión fuimos a Mazamitla, Jalisco, a la sierra. Ahí hay cabañas y todo eso para pasar un fin de semana o dos o tres noches ahí muy a gusto en el bosque. Rentamos una cabaña pequeña que era de dos pisos, pero solamente de un cuarto. Abajo tenía un cuarto, un baño y jacuzzi y su chimenea y una mini cocina muy pequeñita. No tenía ni sala ni nada de eso. Y arriba tenía un, le llaman ellos, tapanco, que es como un segundo piso, pero muy mínimo, en el que nada más hay una cama. Un piso entre dos pisos. Funciona como si fuera una sola habitación, pero es la parte donde ya el techo termina en punta, o sea, el techo están inclinados. Ahí se quedó a dormir mi hija y una hija de mí, pequeñitos estaban los dos. Tenía como uno, uno tenía como cuatro o cinco años y la otra como tres o cuatro años, mi niña. En eso como a las tres de la mañana exactamente, mi esposa me empieza a mover para despertarme, porque estaba escuchando ruidos muy raros. Cuando yo despierto, se oye como si hubieran dejado vaciar un costal de frijol o de arena o de piedras, como si lo estuvieran vaciando en el suelo. Así escuché, se escuchó como por unos tres, cuatro segundos. Y luego se empieza a oír este, como que arrastran cadenas por fuera de la cabaña. Quiero aclarar que la cabaña no estaba así como que en un lugar plano, estaba en una, como en una, en una peñita. Entonces, la mitad de la cabaña estaba enclavada en un cerrito y la otra mitad estaba en viento, en vuelo, sostenida por unos barrotes por la parte de enfrente. Entonces, el acceso a la cabaña era por un lado, por donde todavía había tierra, y tenía como una banquetita todo alrededor de la cabañita. O sea, quien, quien se metiera a la banquetita esa para entrar a la cabaña, era porque iba para la cabaña, no es porque iba de pasada o porque iba a ver, nomás a pasar por ahí, porque no había salida. Había nomás camino para entrar a la cabaña y se salía por, regresándose por donde mismo. No podía seguir más allá. Este, escucho unas cadenas por el frente de la cabaña, en la banquetita que les digo, y que da vuelta hacia un lado de la cabaña, como para salirse. Y se escucha muy claramente, donde las cadenas van como cayendo de la banquetita de madera, o sea, aclarando que es una cabaña, y caen al pasto, y se escucha como se va alejando. En eso me acuerdo que mi niña y mi dejado estaban arriba en el tapanco, y me voy en corretiza, para arriba a revisarlos, porque pensé en ellos, ahí yo no pensé que fuera nada paranormal o así, yo dije, es alguien que se quería meter a la cabaña. Nada, los niños bien, y todo bien, revisé todo, y nos volvimos a ir a dormir, yo y mi esposa, pero sí nos quedamos bien inquietos. Ya esa noche era la última, el otro día íbamos a salir de la cabaña, y teníamos hasta las, creo que tres de la tarde para irnos, pero la verdad, ya estaba yo bien inquieto, nos levantamos como a las ocho de la mañana, paré a mis niños, paré a mi esposa, y vámonos, yo ya me quería ir, porque sí me sentí muy inquieto. Cuando le entrego las llaves al dueño de la cabaña, que eran varias cabañas, no era nomás una, tenía como unas 20 o 30 cabañas por ahí, en los alrededores, le pregunto, le digo, oye, ¿hay algún velador o algo aquí, en tu conjunto de cabañas, o entonces como un fraccionamiento? Digo, porque anoche, pues ya le platiqué lo que escuché, y le dije lo de la cadena, le dije a alguien que traiga muchas llaves, que se oiga como que suenan cuando caminan, y me dice, no, dice, no hay ningún velador, ¿qué vistes o qué oíste? Ya le expliqué bien, con detalle todo, y me dice, pero nada más oíste, ¿o vistes? Le dije, no, nada más escuché, le dije, no me animé a asomarme para afuera de la cabaña, ni nada, le dije, no más, lo que te estoy diciendo todo lo escuché, no vi nada. Me dice, mira, no eres ni el primero, ni el último al que le pasa, le dice, es que aquí, era guarida de muchos, este, cuando lo de la guerra cristera y todo eso. Me dice, aquí fue el escondite de muchas personas que escondieron oro, dice, y por aquí todavía hay muchos fantasmas tratando de enseñarle el oro a la gente, por eso te pregunto que si vistes, si vistes para dónde se fue o si te señaló algún lugar, dice, sería bueno revisar, dice, si no vistes nada, pues no, dice, porque aquí muchas veces han visto eso, dice, y si mencionan que es una persona que trae cadenas, y hay una leyenda en la que dicen que agarraron a uno de los cristeros, lo encadenaron, lo hicieron caminar por aquí toda esta región, y nunca les dijo dónde estaba el tesoro escondido, entonces, dicen que es su alma que anda vagando, y que quiere entregarle el tesoro a alguien, pero todavía no ha habido quien, y este, pues más miedo me dio, le regresé sus llaves de su cabaña, y me vi una encorretiza para acá. Pues sí, ahí encontraste la explicación de lo que habías escuchado, dices, no, yo ya no quiero saber más, ahí se ven. Vámonos a una pausa, regresamos, el miedo fon, mensaje de voz o de texto, 55, 21, 93, 59, 26. Con tristeza causaba alegría, ¿era payaso? No, era poeta, sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica, la mano peluda. Saludamos a Lucas desde Texas, y si yo fui el primeritito, y también a Elizabeth desde Utah, muy al pendiente del programa. A través de los siglos, la figura del anticristo ha fascinado a lo más, generando temor, especulación, debates teológicos. Pero el anticristo, esta es una figura real, que se está emergiendo en nuestros tiempos, en este siglo XXI, o es simplemente una metáfora poderosa, utilizada para representar la maldad y la corrupción. Danos tu punto de vista, ¿qué es lo que opinas al respecto? ¿Estamos acaso ante la manifestación de fuerzas oscuras? ¿O es una advertencia sobre los peligros del poder desmedido que sería el anticristo? Así es, queremos escucharte y saludarte también, ¿por qué no? Como a Ramón Cabrales, y Nacho, ahí después les marco para platicar cosas que me pasaron cuando trabajaba de guardia. Ok, Ramón, aquí te esperaremos cuando tú gustes, ya sabes dónde es el lugar. María Solís, buenas noches a todos los presentes, dice mi amiga. Saludos, mi querida Mari Solís, y a Fernando Ramírez, no fui el primero, pero sí me gusta el programa. Perfecto, mi querido Fernando Ramírez. Buenas noches, Gina, Nacho. Saluditos. Nuevamente, soy David Rivera, desde Mesa. Saludos a los amigos de Mesa. Pues en esta ocasión, les comparto una anécdota, de cuando trabajaba yo de guardia de seguridad, allá en Vallejo, en una fábrica, a donde se espantaba a mi encanijo. Pues el reglante es el siguiente. A ver. Estábamos ahí en la fábrica, dos compañeros y yo, éramos tres por turno. Esto pasó un sábado en la tarde. Ahí se trabajaba de lunes a sábado, pero ya, pues no sé, pienso que se han de ver este, pienso que ha de ver habido avance en la producción y decidieron trabajar casi casi medio día. Sí. Bueno, resulta que ya se despiden, hasta mañana, Poli, que descansen. Sí, gracias, y pues lo normal. Dice mi compañero, dice, este, pues qué vamos a cenar. Digo, pues aquí a la vuelta hay unos, este, unos tacos o tortas, o no sé qué. No, sí, unas tortas. Bueno, ya hicimos la cooperacha y compramos las tortas. Bueno, fueron ellos. Sí. Yo me quedé solo. trajeron un refresco grande para no decir marcas, un refresco de cola. Sí. Y ya, pues este, en lo que ellos fueron, revisé luces, revisé los baños, porque luego este, dejaban las regadeas abiertas o cualquier cosa. Todo bien. llegaron, tocaron la, el timbre, un portón, pues, bastante grande, como de, cuatro metros, de, de ancho, por, como por cinco, seis de, de alto, porque luego entraban trailers. Ah, estaba grande. Bueno, pues resulta que, nos pusimos allá, este, empezamos a comer, para eso ayer a las siete, ocho de la noche. Ya, este, igual tenemos una tele chiquita, ahí estamos viendo unas películas, como los sábados, luego pasan películas bien padres. Bueno, ya dice un compañero, Tomás, dice Tomás, dice, ahí los dejo tantito, me voy a, este, me voy a bañar. Órale, sale. Dice, le decíamos el sapo, al otro, se llama Pedro, dice el sapo, dice, no, yo, este, ahorita que venga el Tomás, este, me baño yo. Dice, ya el último, tú. Ah, órale. Sí, tenemos toda la noche, todo el domingo, a todo dar. Llegó Tomás, se fue el sapo a, a bañarse, terminó, me fui yo. Dice, ¿qué? Una, una barajita. Ah, pues, órale, empezamos a jugar con Kean, y, pues, ahora sí que lo, lo de siempre, cargábamos nuestra, nuestra tequilita, calentamos café, y le digo, ¿qué? ¿quieren un, un chorrito? No, pues, que sí, órale, pues, café con piquete, bueno. Ok. Por eso, ayer eran las 10, 11 de la noche, llega supervisión, llegó temprano, llegaba, habitualmente, llegaba entre una, y cuatro de la mañana, pero, pues, ese día, no sé, tenía otras cosas, que, que hacer, llegó temprano, le ofrecemos un café, y ya, este, dice, bueno, ya, este, nos vemos el próximo turno, o sea, el, el lunes, porque salíamos el domingo, sí, está bien, pues, ya, se acabaron las películas, y continúa el box, ya, lo, lo estamos viendo, viendo todo dar, sí, y, este, pues, transcurrió el tiempo, las 12, una de la mañana, y nosotros ahí, platicando, jugando, baraja, había, a veces que, nos aburríamos, le damos una vuelta, a la planta, bueno, ahí a la, a la fábrica, sí, todo tranquilo, y, dice, Tomás, dice, yo me voy a echar una, una pestañita, órale, pues, al fin, nada más, el sapo, ya nos quedamos aquí, sí, ya, se fue a, a dormir, cuando oímos, que viene corriendo, digo, ¿y ahora qué? pues, pensamos que, se habían brincado, o algo así, no, no, pues, nada, no, empezó a decir groserías, no, hijo de eso, quién sabe qué madre, quién sabe qué, dice, allí está un, un señor, ahí en este, ahí en las oficinas, aquí, quién sabe qué, y este, me espantó, a ver, vamos, le digo, no hay nadie, a ver, vamos, no, pues, nadie, a ver, checamos las tarjetas, fulanos, todos, ya habían salido, los de, producción, los choferes, los de, los administrativos, todos habían salido, digo, no, no hay nadie, ¿cómo crees? digo, a lo mejor estaba soñando, dice, no, dice, no, mejor me quedo acá, órale, pues, ya estaba ahí, dormitando y todo, sí, y ahí como, teníamos un, como catrecito, de, bueno, mi catrecito era unas tarimas, las acondicionamos hasta el fondo, y que me voy, digo, me voy a echar un, un sueñito, órale, no, hombre, ¿qué pasó? me estaba acomodando, sí, pero para esto, eh, yo sentía así como cosquillitas aquí en la nuca, ¿cosquillitas? yo, no, ¿qué? ¿y ahora qué, o qué? y vuelta para acá, vuelta para acá, no, no podía conciliar el sueño, ¿quién sabe cómo volteó hacia la izquierda? y veo un cuate, como de uno, un 80 más o menos, alto, sí, el mismo, vi la sombra nada más, no lo vi de cara, la pura sombra, no, hombre, sentí, pánico, y yo dije, no, si, alguien, le voy a decir, groserías y todo eso, no, pues nada, me quería parar, no pude, quería yo gritar, no pude, híjole, yo dije, yo era, ¿qué, qué, qué, qué me va a pasar, o qué, qué me va a hacer, o qué, en eso, quién sabe cómo se oye por allá, lejos, un, este, un como ladrido de perro, porque en varias fábricas, luego tienen caninos, sí, guau, 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 y esta, esta sombra, así, como, como se los voy a contar, se hizo humo, se desvaneció en el aire, ante tus propios ojos, que me voy a ir donde estaban los compañeros, es el sapo, dice, y llora, digo, no, me espantaron, me hice, el otro, dice, ¿qué hubo? no, que no espantaban, le digo, no, sí, mano, digo, pero, pues nunca, nunca nos habían espantado, dice, es que nunca habíamos ido hasta allá, o sea, a la bodega, porque como ahí está bien oscuro, pues no, nada más hay un cuartito, en el almacén y todo, digo, no, ¿saben qué? mejor ya, este, vamos a traer las tarimas más para acá, porque, la verdad, está muy lejos hasta allá, pues ese es mi, mi pequeño relato, llena, Nacho, muy bien, nos espantaron a, a Tomás y a mí, al sapo, pues no les tocó, porque no tenía sueño, pero, híjole, no, 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 es una cosa fea, es una cosa fea, pues más adelante, les vuelvo a contar otra historia, de ahí mismo, de ahí mismo, que dicen que, a un muchacho, se le cayó, una tarima, y, pues ahí lo mató, oh, qué terrible, y, supuestamente, le achacan al montacargista, pero no, bueno, X, pues, Nacho, Gina, me da gusto, este, compartir, este, estos relatos, a nosotros más amigo, y a tu audiencia de, la mano peluda, si señor, gracias, buenas noches, buenas noches, a mi querido amigo, gracias, David, ajá, mira, tan a gusto que estaba Nacho, pues si, y este hombre que se desaparece, bueno, no habrá sido por bueno, no creo, verdad, que, que se excedieron con el piquete, en su cafecito, nuestros amigos, no, no creo, para nada, al contrario, es para agarrar valor, no, Adán Zoni, buenas noches, Gina y Nacho, Yesenia Ramírez, buenas noches, desde Palm Desert, California, saludos amiga, Liz Cisneros, y Marcos Andrés, saludos, a medida que avanzamos, en la digital, y enfrentamos desafíos, globales, sin precedentes, como lo estamos viendo, algunos teóricos, proponen que el anticristo, podría manifestarse, de maneras inesperadas, como es esto, pues hay que considerar, el avance tecnológico, y la interconexión global, que podrían desempeñar, un papel crucial, en la encarnación, del anticristo, entonces, podría ser un líder carismático, que aprovecharía, las redes sociales, y la manipulación, de datos, para ejercer control, sobre el mundo entero, o tal vez, el anticristo, se encuentre, en el ámbito, de la inteligencia artificial, en forma de una entidad, cibernética, que busca dominar, a la humanidad, preguntas, que están flotando, en el aire, y que seguramente, tú tienes, la mejor opinión, claro, queremos saber, todo lo que tú piensas, que puede ser, ese famoso, anticristo, que mucha gente, le teme, como si fuera, el mismísimo demonio, pero, de eso se trata, mira, aquí tenemos, también reportándose, como lo hace frecuentemente, nuestro amigo, Luis, Enrique Aguilar, desde Chiapas, desde Huehuetán, que nos deja, una sabiduría, en las redes, y nos dice, puede, que no tenga, ni un peso, en mi bolsillo, pero, tengo una sonrisa, en mi rostro, y eso, vale más que, todo el dinero, del mundo, ay, sabias palabras, y vamos a una pausa, el miedofón, mensaje de voz o de texto, cincuenta y cinco, veintiuno, noventa y tres, cincuenta y nueve, veintiséis, hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar, sabiduría en las redes, porque sabemos, que no siempre, la solución es fácil, la mano peluda. Continuamos, con todas las experiencias, que tú nos quieres compartir, y estamos abiertos, no solo, a este tema, del anticristo, que de por si, es interesante, sino también, los relatos, que tú has vivido, y que, quieres aquí compartir, ya hemos, hablado un poquito, de que puede ser, la mejor que el anticristo, en esta plena, era tecnológica, tenga una, forma de presentarse, que tenga que ver, precisamente, con esta comunicación, a nivel mundial, que se tiene, a través de diferentes, plataformas, ahora, también hay, otras visiones, que consideramos, como un tanto, más escépticas, que dicen, que el concepto, del anticristo, sería, sería puramente, mitológico, una creación, de la imaginación, humana, para explicar, los eventos, históricos, los desafíos, éticos, que enfrentamos, estas perspectivas, desafiarían, las creencias, arraigadas, y yo creo, que nos invitarían, a cuestionar, si realmente, hay una entidad, malévola, que se opone, al bien supremo, estamos esperando, un anticristo, que sería, el inicio, del fin, tú crees, que podría ser, alguien, que estuviera, en el poder, alguien, que fuera, un influencer, a través, de la tecnología, y que pudiera, con, este, esta manera, de comunicarse, enganchar, a las masas, o como te lo imaginas, bueno mira, dice José Lovascón, pienso que el anticristo, puede ser cualquier persona, sistema, proyecto, individualmente, o en conjunto, que vaya en contra, de los valores, cristianos, y del evangelio, es lo que opina, nuestro amigo, José Lovascón, saludos, buenas noches, saludos, dice, ustedes creen, que habrá fantasmas, con lo sucedido, a los del sumergible, que ya se dio a conocer, nos dice Freddy, que fallecieron, pero, que triste historia, que triste, si se manejaron, varias teorías, desde un megadolón, o también, algunas conspiraciones, lo cierto, es que, ya, dijeron hoy, que definitivamente, si fallecieron, las cinco personas, si, ya, es, es, un hecho, no, que encontraron, el sumergible, lo encontraron, en pedazos, encontraron, primero, una parte, y luego, otra, y eso, les hace pensar, que, si, los tripulantes, ya, fenecieron, dice, por aquí, es, saludos, a Michael Souders, que nos escucha, y nos saluda, dice, buenas noches, Gina y Nacho, así como, Gabino Frías, dice, Monterrey presente, si señor, hola Gina, Nacho, muy buenas noches, saludos, habla Julio César, Julio, bienvenido, ya he hablado, varias veces, con ustedes, sí, contándole relatos, de, cosas paranormal, pero, ahorita, que están ustedes, tocando el tema, de, apariciones ovni, yo tengo, uno, que me pasó, hace mucho tiempo, yo tenía como, diez años, un minuto, aproximadamente, cuando, tuve un avistamiento, que les voy a contar, este relato, la verdad, fue, algo, de lo mejor, que he visto, en toda mi vida, de verdad, es, a lo mejor, a muchos, no se les hace algo así, pero, ver algo, de ese tipo, no tiene, nombre, la verdad, es muy increíble, lo que, lo que tus ojos, pueden estar viendo, en ese momento, bueno, pues, resulta, de que, yo tenía, como, diez años, y tenía, un tío, un tío, en paz descanse, que siempre, pasaba, por mi mamá, y por, alguno de mis hermanos, o por mí, nos, ahí nos sorteábamos, a ver quién era el que iba, a algún viaje, no, porque, él llevaba a su familia, era su esposa, y sus, tres hijos, entonces, pues, no cabíamos todos, en el carro, pero, era una persona, que siempre, cada, quince días, veinte días, pasaba temprano, y ya su carro, ya lo tenía lleno de, pues, de la nafre, ya sabes, con, con, con cosas para ir a azar, o, si es que íbamos a algún balneario, todo el mundo con sus, cosas para, ir a nadar, era muy bonito, una experiencia muy bonita, con ese tío, yo recuerdo, que un día pasó, era un día, sábado, pasó muy temprano, y le dijo, mi mamá, dale, prepárate, que nos, pero era así, de que llegaba, y de momento, tocaba el timbre, aunque estuviéramos durmiendo, nos levantaba, y vámonos, a ver quién va con nosotros, a tal lado, y ya nos llevaba, esa vez, me tocó a mí, ir a, a Huastepec, pasó muy temprano, y dijo, ándale, vámonos, vámonos a nadar, a Huastepec, pues, entonces, es que para un niño, a esa edad, es bien emocionante, allá, mi mamá se preparó, con otras cosas, ahí vamos a la carretera, nos subimos a, a Huastepec, a, por la carretera, pues, la que es ahora, la autopista, México-Acapulco, no, México-Cuernavaca, ahora es autopista, antes era carretera, estoy hablando ya, cerca de 40 años, imagínate cómo ha mejorado, ya las autopistas, aquí en México, pero pues era una carretera normal, o sea, si era peligrosa, digo, peligrosa en cuestión de, de circulación, y de, que había accidentes, no, no como ahora, que es peligrosa, de que te asaltan, y todo, ¿no?, porque ya sabes, cómo se pone ahora, todo esto aquí en México, bueno, y, y resulta, de que había mucha neblina, entrando a la carretera, había mucha neblina, ya llegando, casi, y un kilómetro y medio, antes de la pera, pues, casi, era nula, la, la visión a, a unos, 100 metros, 150 metros, entonces, iba sentado adelante, mi tía, con, con un primo, sí, y él fue el que, abistó, vio primero un ovni, y dijo, miren un ovni, antes de bajar la pera, como a unos, 500 metros, del lado derecho, sí, y se veía el voladero, realmente había un voladero, así este, pues, que todavía lo hay, no, o sea, todavía existe, antes de llegar a la pera, el voladero, y, bueno, pues, resulta de que, pues, nos quedamos así, con lo que dijo él, yo me imaginé, como que estaban filmando una película, porque ponen reflectores, ya ves que ponen reflectores para, para la luz y eso, pero, la neblina, pues, no nos ayudaba, a distinguir un poquito la, la visión, entonces, me acuerdo que se detuvo, mi tío ahí, a un poco, a un costado de la carretera, para observar, pues, cuando haciendo nuestra sorpresa, Gina, que no era un ovni, eran tres, tres ovnis, pero eran enormes, de verdad, créeme, que eran enormes, no sé si ustedes, algún día, yo pienso que sí, porque todo el mundo lo conoció, ahí sobre Bolívar Aeropuerto, antes de subir el puente, de aeropuerto, de aeropuerto, hacia, pues, hacia el centro, así decirlo, había una agencia de automóviles, que tenían un ovni, chistoso, el ovni, estaba fuera, de la agencia de autos, ¿a poco? no, permaneció por muchos años, ese ovni, bueno, pues, haz de cuenta, la réplica, del que le estoy hablando, nada más, que en dimensiones, mucho más grandes, entonces, cuando se detuvo, mi tío, todo el mundo, nos quedamos viendo, por las ventanillas, ¿no? hasta bajamos los vidrios, me acuerdo, eran tan enormes, de verdad, Nacho, que yo jamás había visto algo, bueno, nunca en mi vida, me imaginé ver algo así, tan, no tengo las palabras, para decirte, tan impresionante, porque era, enorme, enorme, los tres platillos, uno estaba abajo, uno estaba abajo, como, en el, ahí en un pasto, otro, estaba suspendido, prácticamente, estaba suspendido, y se veía, como giraba, su, su estructura, y otro, Gina y Nacho, estaban, en la copa de un árbol, dándole vueltas, como, obteniéndole, energía, ¿no? La verdad, si estábamos, muy cerca de ellos, estábamos, como a unos, doscientos metros, si nos dio miedo, pues a un, primo empezó, ay, vámonos ya, mi tío, era reportero, del heraldo, en aquel entonces, del heraldo de México, era un periódico, muy reconocido aquí en México, a él, era muy bueno, muy buen periodista, y siempre llevaba su cámara, donde quiera que fuera, pero, ese día, hasta él, le dio miedo, bajarse por la cámara, y tomar fotografías, creo que hubiera sido, algo impresionante, si lo hubiera hecho, sensacionado, y de verdad, tanto fue el miedo, que empezaron a decir, ay, vámonos, vámonos, Gina, nos fuimos, pero de verdad, créeme, que ese poquito tiempo, que estuvimos como un minuto, observándolos, fue más que suficiente, como para, guardártelo, toda la vida, la verdad, y, yo les voy a decir una cosa, no es que hoy, tengamos más avistamientos, ese es mi pensar, siempre, han estado con nosotros, en la tierra, en todos los tiempos, solo que ahora, como tenemos más tecnología, pues hoy todo el mundo, tiene un teléfono en la mano, pueden tomar video, fotografías, antes no existía eso, imagínate que, me hubiera pasado eso, en aquel entonces, cuando ahora, un niño de 7 años, ya le dan un teléfono, entonces, todo el mundo, hubiéramos podido, obtener fotos, o videos, y la verdad, es que, hubiera sido impresionante, algo, que, que hubiera estado, híjole, para, para, para que todo el mundo, lo pudiera ver, no, pero, yo le, eso les quiero comentar, y bueno, les quiero comentar, también, por ejemplo, hace unos, cuatro años, aproximadamente, yo tengo una casa, en León, Guanajuato, y, llegando ahí, un día, a mi casa, observe que, había una nave espacial, guau, ahorita, vamos a continuar, con esto, que me parece, extraordinario, y tan interesante, que, después de la pausa, seguimos, el miedo, teléfono, cincuenta y cinco, veintiuno, noventa y tres, cincuenta y nueve, veintiséis, solo es libre, quien conoce, sus pasiones, y elige las que le convienen, físico, barbabosa, sabiduría, en las redes, porque tenemos mucho que decir, la mano peluda, la mano peluda, la mano peluda, continuamos, mira, Rosy Suárez, nos dice, que un evidente, dijo que, el sumergible, tuvo una explosión, por, que fue provocado, porque eran científicos, que sabían mucho, o sea, que fue con intención, según esto, lo dijo un evidente, estamos platicando, aquí con nuestro amigo, que, me parece, que hubiera sido, una, imagen fantástica, que el tío, en aquel entonces, hubiera tomado las fotografías, pero también tiene razón, el hecho de, fueron tan impresionantes, estas apariciones, que, ni él mismo, pudo sacar la cámara, para poder capturarlas, y tienes razón, también en la parte, de que ahorita, todo mundo, hasta los pequeñitos, pueden tener la posibilidad, de estar tomando, y capturando imágenes, esto hubiera sido antes, y también, hubiéramos dicho, que, esta actividad, en cuestión de ufología, era, muy fuerte, ¿no? Nos ibas a contar, de otro, de otro ovni, pues como a un, unos 800 metros, de altura, pero, era en forma, como le dicen, esa forma de cigarro, ¿no? como cilíndrica, pero era enorme, enorme, yo, para la altura, que tenía esa nave, no sé, Gina, yo no sé, pero yo creo, que más de 200 metros, de largo, más de 200 metros, de largo, Gina, y Nacho, con una luz, igual, muy potente, como, para que a esa hora, se quedan como, la una de la tarde, para que a esa hora, en el cielo, se viera muy intenso, es que era enorme, y, poco, poquito, fui viendo, como se retiraba, de ahí, ¿no? que se iba, hacia, por decirlo, hacia San Luis Potosí, y he visto, varios otros, otros, objetos, así, este, en la, en la carretera, pero pues no, no, no tanto, como ese avistamiento, que pude, tener ese día, pero, bueno, Gina y Nacho, esa es mi, relato, y, la verdad, es que, quien llegue a verlos, o, así, y más que ahora, puedan tomar algún video, de verdad, créanme que, es, sumamente impresionante, y, yo sí creo, que hay gente, que tiene, contacto con ellos, tengo un conocido, un amigo de mi hija, que, como lo podemos decir, son de los que persiguen, o los siguen, y, te digo, porque un día, estando con mi hija, luego a veces, él dice, mira, dice, un día estaban en la escuela, dice, ¿qué crees? Dice, ven para que veas, dice, me están diciendo, que salga del salón, que, que, que salga a verlos, dice, ¿a quién? Dice, unos ovnis, y salieron, mi hija salió, me comentó, salió de ahí del salón, y, y, efectivamente, arriba había unas esferitas, dando vueltas ahí, por la escuela, a una altura, pues, algo considerable, ¿no? Tampoco te voy a decir, que estaban aquí abajo, que estaban ahí en la puerta, en la escuela, no, no, estaban afuera, pero él, como que este muchacho, tiene como contacto, o, no sé cómo perciba, que, que, que lo llaman, y que salga a verlos, él persigue mucho esto, de la, de los parámetros, de los parámetros, de los fenómenos, del ovni, pero sí, Gina, yo sí creo, en estas cosas, y la verdad, todo esto que ha pasado, en estos tiempos, que se han visto, bueno, ahora más, es por la tecnología, que tenemos, pero siempre los hemos tenido, presentes, pues Nacho y Gina, este es mi relato, y, gracias amigo, pues les agradezco mucho, me hayan podido escuchar, no los pude escuchar, el día de ayer, porque, pues trabajo, hasta la noche, aquel día, que me llamó Gina, tuve la fortuna, de estar, desocupado, y, por eso no es que no les mande, mi teléfono, para que me hablen, yo sé que amablemente, siempre nos llaman a todos, pero, por eso les mando audio, y, bueno, un saludo a todos, los maníacos, de todo el mundo, que nos escuchan, en todos los lugares, y, que sigan aportando, sus, narraciones, de lo que les haya pasado, es correcto, cuídense mucho Gina, Nacho, que tengan una bonita noche, y sigo escuchándolos, no me he perdido, ningún programa de ustedes, muy bien, que tengan un bonito día, cuídense, gracias amigo, si sabemos que en ocasiones, no pueden, recibir una llamada, pero, tenemos esta oportunidad, que a través del micrófono, manden su audio, y de esta manera, nos podemos enterar, de relatos como el tuyo, muy interesantes, dice Daniel Alexander, yo, en dos ocasiones, miré esas naves cilíndricas, una vez fue en la tarde, y la otra, en la noche, son impresionantes, al ojo humano, como se mueven tan rápido, de repente, pum, ya no los ves más, dice nuestro amigo, Daniel Alexander, gracias, y también, Bania de la Fuente, que le mandamos un saludo, dice que ella está, de acuerdo, con lo que narró nuestro amigo, de que siempre han estado ahí, solo, que, no había forma, de capturarlos, con tanta frecuencia, mira Liliana, también a través del miedo, Fonse reporta, y dice, les quiero compartir, esta reflexión, que me gustó, a propósito, de lo, lo del sumergible, a ver Liliana, de qué se trata, dice, hoy, mientras tú sientes, que la vida es injusta, o cruel, porque tú no tienes, lo que a muchos, les sobra, como el dinero, lujos, o posesiones, pues déjame decirte, que eres más rico, que ellos, al tener vida, y salud, y la oportunidad, de ver la luz del sol, y tomar un soplo de aire, que ni con todo el dinero, del mundo, puedes comprar, cinco de los millonarios, del mundo, hoy han fallecido, bajo el mar, por falta, de lo que Dios, nos da totalmente gratis, y que ni todo el dinero, del mundo, puede comprar, ya ves, como eres más rico, y millonario, que ellos cinco, agradece lo que tienes, y vive feliz, que la riqueza, a veces mata, me gustó mucho, porque hace reflexionar, y agradecer, saludos, Gina y Nacho, tienes razón, no cualquiera, de nosotros, hubiera podido pagar, por estar en ese sumergible, pero quien diría, ellos tenían, dinero de sobra, tan es así, que pudieron pagar, esa cantidad de extra, 250 mil dólares, si, es muchísimo dinero, pero precisamente, todo ese dinero, que tenían, los llevó a la muerte, así es, entonces, agradezcamos, que su dinero, los mató, agradezcamos Nacho, que no teníamos, tanto dinero, y que estamos hoy, con vida, así es, gracias Liliana, también se vale, que nos comparten, compartan ese tipo, de reflexiones, y comentarios, claro, de eso se trata, de eso se trata, fíjate, que también aquí, saludamos a nuestro amigo, Dan Rudolph, que está con nosotros, y a Country, 22, 22, gracias, por acompañarnos, esta noche, Arisbe, buenos días, no, buenas noches chicos, que creen, hace días, nos pasó, algo a Miqueira, y a mí, pero ninguna de las dos, nos podemos acordar, que fue, solo sabemos, que pasó, o escuchamos algo, le he preguntado, si recuerda, y me dice, que no sabe que pasó, pero tampoco recuerda, porque será, que se nos olvidó, Arisbe y su hija, tuvieron un evento, en el que saben, que fue algo extraño, pero como que se les borró, ese momento, lo bloquearon de su mente, se bloqueó en su mente, justo, y por qué razón, a lo mejor, en una terapia de estas, de hipnosis, les podrían ayudar, o fue tan fuerte, que tan inquietante, puede ser, que necesitas recordarlo, cualquiera de nosotros, dice, tuve un sueño, o tuve una experiencia, y ahí se queda, en nuestro pasado, ya, se fue, pero, cuando algo, te dice, no, es que tienes que recordarlo, porque era importante, ahí es donde, uno, va midiéndole, el agua, no, dice, José Vascon, los llevó a la muerte, aún sabiendo, de otros científicos, que el sumergible, tenía puntos débiles, a uno de esos científicos, lo despidieron, por hablar con la verdad, ¿en serio? También dicen, que sabían demasiado, y que por eso, tenían interés, algunas personas, en acabar con ellos, ¿será? Dice Ramón Cabral, le saludos, Nacho y Gina, me voy a animar, a marcarles mañana, para contarles mi experiencia, bendiciones, saludos desde Gómez Palacio, Durango, muy bien amigo, cuando tú quieras, si quieres hoy, hoy, si quieres mañana, pues que así sea, ¿no? Solamente mándanos un mensaje, quiero contar un relato, y regresamos la llamada. Hoy analizando un poquito, y creyendo, ¿dónde se podría encontrar, este anticristo? Bueno, si volteamos, hasta la manipulación de poder, la corrupción, los regímenes autoritarios, que surgen en diferentes partes del mundo, pues entonces, también podemos encontrar, esta figura, que podríamos imaginarnos, como el anticristo, en líderes históricos, y contemporáneos, que han sido asociados, a esta figura, en un tiempo, ¿te acuerdas que se nombró? No nos tocó, pero bueno, a través de la historia, pudimos conocer, que a Hitler, se le consideró, uno de los anticristos, sin embargo, también se dice, que el anticristo, sería, aquel que tiene la imagen, que puede, generar confianza, entonces, ahí no hubiera llegado, tanto él, como el anticristo. Y fíjate que, hace unos días, y creo que lo platicamos aquí, me llamó la atención, esa expresión, bíblica, que dice, todo ojo, le verá, o sea, cuando surjan, todos estos fenómenos, cuando surja, el llamado anticristo, y todo eso, todos lo vamos a poder ver, y, si esto, lo hubiésemos escuchado, hace 20 o 30 años, diríamos, pues, ¿cómo va a ser? ¿qué tan grande va a ser? que todo ojo, todo ojo lo va a ver, pero ahora, amparados en la tecnología, ¿no se referirá a eso exactamente? cuando dice, todo ojo le verá, y es que, ahorita mismo, podría estar sucediendo algo, en, no sé, en Australia, y al mismo tiempo, casi en vivo, lo estaríamos viendo, ¿a eso se referirá a esa expresión? ¿qué opinas tú? ¿qué tienes que decir al respecto? ¿podrá ser algo muy relacionado con la tecnología? ¿cuándo hablamos del anticristo? ¿es un ente formado por el común de las personas? ¿o en realidad se trata de un alguien? una persona, aunque bíblicamente se dice que será alguien, que sea de allá de Medio Oriente, entonces, vamos a ver. Sobre todo, queremos tu opinión, y más relatos, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, esperemos que muy pronto estén con nosotros el programa completo, los esperamos mañana, en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa, 55-2193-5926. A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti, eres tú, sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas, la mano peluda. Miguel Torres nos dice, cuando llegue el Papa Negro, es el que será el anticristo, también, es una de las teorías que se han manejado. Nachito, Gina, buenas, buenas y calurosas noches. Saluditos. A todos nos está pegando el calor, me imagino. Sí, sí, sí. Pues, les traigo dos relatos cortitos. Sí. Uno me pasó a mí, y otro le pasó a mi cuñado, bueno, a un amigo de mi cuñado. El primero es de mí, de mi esposa. Este, fue hace como unos siete años más o menos, siete, ocho años. Sí. Este, era más o menos, me parece que era como diciembre o enero, es donde el frío está con todo, que te cae hasta los huesos. Y, en la zona, nosotros vivimos en cerca de un cerro. Entonces, está muy alto, o sea, sí, está muy alto, y obviamente, pues, hace mucho más frío. Entonces, el frío estaba con, yo creo que si llovía en ese momento, o nevaba, o mínimo que haya agua, nieve, porque hace muchísimo frío. Todo el mundo traía, este, pues, sí, guantes, gorros, suéteres, todo, ¿verdad? Para cubrirse uno de las inclemencias del clima. Entonces, yo recuerdo que íbamos, eran, no sé, nueve, nueve y media de la noche, no eran ni las diez. Todavía estaba abierta la tienda, de hecho, íbamos a la tienda. Íbamos mi esposo y yo. Y recuerdo que nosotros íbamos, este, íbamos a cruzar, ya prácticamente para llegar a la tienda. Pero había una mujer en la, en la, había una mujer en la calle que, o sea, yo la vi y yo volteé inmediatamente, mi esposo, todo el mundo la volteó a ver, porque definitivamente, no encajaba con el contexto de la situación, era algo muy raro. Que así se ve uno que otro, pero no así, que dices, había algo que como que te, te llamaba la atención, como que, chiste. Pues, traía una minifalda, o sea, prácticamente no dejaba nada de la imaginación la minifalda que traía, tacones de 20 centímetros, y recuerdo que traía una blusa como, de tirantes, pero de lentejuela, pero, o sea, andaba súper de verano, prácticamente como si uno quisiera a la mujer andar ahorita, ¿no? Como que con casi nada de ropa por el calorón, pero hacía muchísimo frío, entonces yo, yo, yo en lo personal me quedé así como que, esta chava, ¿qué le pasa? O sea, ¿de verdad le va a dar algo? ¿Le va a dar una pulmonía o algo? Porque de verdad estaba siendo demasiado frío. Y pues la demás gente libidina, o sea, verdad, muchos hombres por ahí y demás, queriendo ver demás y demás, bueno. Resulta que, a mi esposo y a mí nos empezó a llamar la atención, las personas que venían de allá hacia la muchacha, o sea, hacia acá. La chava, de hecho, iba ida, digamos, lo, vamos caminando, vamos en la calle, vamos bobeando por aquí y por allá, y no, 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 ella iba así como en trance, caminando muy, muy recto así, ¿no? Y no se detenía por nada y demás. Y, entonces la gente que venía, además de verla así como de, de un modo, pues sí, este, libidinoso, pues, le empezaban a huir hombres y mujeres. esta zona de donde yo vivo, donde vivimos, es este, de privadas, son puras privadas, y hay una privada muy cerca de, casi de la tienda, casi pegada a la tienda, entonces había unos chavos que venían saliendo de, de la tienda, digo, de la privada, perdón, y venían como con unas cervezas, me imagino que iban a la tienda, y cuando vieron a la chava, pues uno esperaría, pues, que la chiflaran o algo así, ¿no? O sea, los chavos corrieron para adentro y cerraron la puerta, y este, y nada más se llamaban así como para ver, ¿no? Venía una, eh, había una obra negra en ese tiempo, un poco más adelante de la tienda, había el velador, el albañil que cuidaba los materiales, venía en una bici, venía como con un refresco, y me imagino que para cenar o algo, venía a la tienda, y el señor la abarrió de pieza a cabeza así como, como que, pues sí, pues ya sabes, ¿no? Como un hombre de una mujer, y este, pero cuando le veo, cuando levantó la mirada para verla así de frente, frente a frente, se dio la media vuelta y se fue a toda velocidad en la bicicleta, entonces era, o sea, además había algo en el aire, había, el aire estaba muy enrarecido, se sentía muy raro el ambiente, no el clima, sino el ambiente, raro, yo les he contado que en mi trabajo, cuando yo voy a andar de noche, que sé que, que va a estar la noche muy pesada, que van a pasar cosas, puedes cortar la tensión en el aire con un cuchillo, o sea, porque se siente, este, como que hay algo, así se sentía en ese momento, pero, no eran las dos o tres de la mañana, o así, no, no, eran las nueve, no y media de la noche, había gente en la calle, y así, entonces esta tienda está en una esquina, y entonces uno entra por un lado, pero si uno se quiere salir por el otro lado de la tienda, pues es como si siguiera la otra esquina, o sea, se ve perfectamente por donde se fue la chava, que de hecho para donde iba caminando, es una zona muy peligrosa, o sea, si uno, una mujer sola, vestida de esa manera, me refiero por los peligros, no, no por otra cosa, sino por los peligros, que te vea algún loco por ahí, te vaya a pasar algo, no sé, entonces yo dije, qué valiente, ¿no? por andar así, tan destapada con este clima, como por ir así, hacia allá, entonces mi esposo, yo fui a comprar las cosas que íbamos a comprar, y mi esposo, en lugar de seguirme, se fue hacia la otra puerta, ¿no? hacia donde se ve para la otra esquina, para dar la vuelta, y yo pensé, este libidinoso, cochambroso, pues va a ver qué onda, ¿verdad? entonces yo dije, bueno, yo, en lo que yo compraba las cosas, ya venía mi esposo, mi esposo muy blanco, de piel, y venía, más blanco que nunca, y de todos los colores, verde, amarillo, así se le veía, como gris, como yo, ¿qué tienes? y me dice, es que ya ves que me fui para, para seguir a la chava, dice, porque pues imagínate, no le vayan a hacer algo, o no sé, dice, iba a lo mejor drogada, o no sé, dice, porque iba como ida, como no sé, y entonces, dice mi esposo, que cuando él, volteó, o sea, cuando él se asomó, dice, yo la vi que iba caminando, y se desvaneció, dice, es que se desapareció, y yo, me quedé así, como dice, sí, o sea, era como una aparición, y no me dice, es que ponte a pensar, dice, ve como, todavía estábamos en la tienda, estábamos ahí discutiendo, como locos, ¿no? o cuchichando, y me decía, mi esposo, es que ponte a pensar, como venía vestida, el clima, no encajaba la chava, con el contexto, de la situación, dice, y la gente como huía, a lo mejor, él decía que a lo mejor tenía cara de caballo, o algo, ¿no? como la típica, de que, ay, la voy siguiendo, la voy siguiendo, porque está muy guapa, y voltea, y tiene cara de caballo, ¿no? eso es lo que mi esposo pensaba, dice, ay, a lo mejor esa aparición, se parece, ¿no? valga la redundancia, entonces, mi esposo es mi preguntón, muy preguntón, siempre ha tenido eso, que siempre es mi preguntón, y a la cajera, le dije, tiene mucho tiempo trabajando en la cajera, y nosotros le teníamos el de confianza, entonces, mi esposo le pregunta, oye, más o menos le platicó, ¿qué crees que ahorita que veníamos, no hombre, nos pasó esto y lo otro, y la gente, y corría, y así, dice, pero ¿qué crees cuando yo me asometí? juro que vi que se desapareció, y entonces la chava, en lugar de decir, ay, ¿cómo crees? no, o sea, la chava dice, ah, sí, dice, es que esa chava, dice, se parece, siempre se parece más o menos como a estas horas, dice, no todos los días, pero sí seguido, y la gente corre, la gente le huye, porque no tiene cara, es que no tiene cara, dice, no tiene facciones, ni ojos, ni nada, no, es solamente piel, cuando ves algo así, caminando en la calle, pues claro que le vas a huir, dice, está muy guapa todo, pero pues no tiene cara, y entonces, mi esposo, pues se quedó así en shock, ¿no? como que, qué bueno que no la vi, porque me hubiera, no sé, traumado o algo así, entonces, le pregunté a la chava, yo, oye, por acá le dije, oye, y como por qué no, pasó algo, o sabes quién era, o dice, no, dice, es que yo le dije, es que se veía como ida, como triste, se sentía el ambiente raro, y dice que ella, sabe, ella vive cerca de ahí, o sea, ella dice, pues yo no la conocí, pero sé que, como que, bueno, es que hay palabras que se pueden decir, la obligaron a hacer cosas que no quería, no sé si me entienden, sí, 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 un hombre la obligó a hacer cosas que no quería, y la, le quitó la vida, ya, entonces dicen que, pareciera como si ella estuviera en un bucle, reviviendo, esa última noche, ese es el camino que ella seguía, iba vestida de esa manera, y, bueno, no sé, a lo mejor está, con esa acción, con esa cara, representando su vergüenza, o, bueno, porque conozco mujeres que me dicen, me pasó esto, y yo me avergoncé, y me sentí así, y así, digo, no sé, a lo mejor, es un modo de que ella está expresando su dolor, de haber sido de esa manera, y qué horror, estar en ese bucle, no poder salir de ahí, de verdad, yo pienso que es algo feo, sí, entonces, este, ya no, hemos ido muy seguido para allá, desde ese tiempo, pero, aparte, por, pues ya saben, la violencia y todo eso que hay, uno prefiere mejor pedir todo domicilio, o así, verdad, no salir, sí, fue algo muy, fue algo muy fuerte, muy impactante, para empezar, porque, pues la chava ni siquiera, pues se veía tras luz, y le vuelvo así, no, o sea, estaba muy bien definida, y demás, era una, una persona de carne y guaso, pudiéramos decirlo, sí, pero además, qué impactante, ¿no?, que después te enteras, qué triste, qué triste, que, que esté viviendo eso, que esté reviviendo tantas veces, todos los días, o tan seguido, esa manera de, de irse, este, bueno, ese es el primer relato, y el segundo relato, el segundo relato, ahorita vamos con él, ¿te parece?, vámonos a una pausa primero, y regresamos, el miedo fon, mensaje de bolso de texto, 55, 2193, 59, 26, la vida te regala todos los días, un cheque de 24 horas, tú decides, cómo invertirlo, sabiduría en las redes, porque distinguimos, al mundo sobrenatural, la mano peluda, en el primer relato, una mujer que no puedo trascender, y sigue apareciendo, una mujer fantasma, pero dices que tienes, un segundo relato, le pasó a mi cuñado, tiene una, él es, el supervisor de donde él trabaja, en la industria, y, uno de sus subordinados, pues, este, es, es un ex militar, él se salió de, de la milicia, ¿no?, como quien dice, y trabaja ahí como obrero, y se hicieron muy así, muy cuates y así, y entonces, este, acá en confianza, se empezaron a contar cosas, así como de, de misterio, de terror, o así, y obviamente, pues uno sabe, marines, policías y soldados, son los primeritos, que cuentan cosas, que, guau, entonces, el relato es así, ellos iban a una, como misión, una búsqueda de, de, sembradíos de, de sustancias ilegales, en la sierra de Oaxaca, pero dice que iban en lo más profundo, de donde no hay nada, de puros, pura selva, puro árbol, no hay nada, no se sabe que haya poblaciones ahí, como, poblaciones indígenas, o así, dice, nosotros sabíamos que no había nada, bueno, lo mismo, pensábamos que era una buena zona, y muy inaccesible, era una muy buena zona, como para ahí esconder esas cosas, entonces, dice, íbamos nosotros en la selva caminando, íbamos, este, muy enfocados, y muy alerta, por la misma situación, entonces, llegaron a un claro, este, ya muy, 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 muy adentro ya de la sierra, dice, llegamos a un claro, y a lo lejos vimos gente, entonces, nos íbamos acercando, íbamos, muy, no a la, sí, digamos a la defensiva, o así, no agresivamente, pero alerta, ¿no? de que a lo mejor son personas malas, ¿no? Pues sí, de lo que uno se puede encontrar, entonces, no, o sea, resulta que conforme se fueron acercando, llega un momento en que se pararon en seco, dice, no podíamos creer lo que estábamos viendo, dice que eran mujeres, todas, todas, todas eran mujeres, dice, era un grupo como de unas 30 personas, 30 mujeres, completamente desnudas, pero completamente llenas de pelo, como si fuera, bueno, esa enfermedad que le sale a las personas, no sé cómo, no recuerdo el nombre, pero que se llenan de bello, así como si fueran hombres lobo, se oye muy discriminatorio, perdón, pero es la manera que lo puedo describir, así, o sea, todo, todo, todo de pelo, y eran puras mujeres, no podían comunicarse, hablaban una lengua rara, y este, y estaban en un círculo, sentadas, como si estuvieran, así como en las películas que están, el anciano, la persona más sabia de la tribu, en medio, contando historias, algo así, dice, algo estaban haciendo, estaban ellas conversando, así, y nos vieron y se pararon todas, como que empezaron a cuchicharse entre ellas, pero no supimos que se decían, porque era un lenguaje raro, no nos entendían, nada más logramos como, de algún modo hicieron que entendieran que ellos, iban en paso, o sea, que ellos nada más iban de paso, y no les iban a hacer daño, entonces, nosotros simplemente pasamos, nos fuimos, pero todos nos quedamos con esa idea de que, ya habían peinado esa zona anteriormente, ya sabían que no había nada, bueno, o sea, sí, entonces, es como que, en la selva, no nada más ahí, en chapas, sino otros los que le ha contado, dice, cuando nosotros nos metemos, a ese tipo de misiones, por decirlo así, dice, hay cosas que, ni siquiera a veces uno puede contar, pero son cosas que no puedes explicar, eso se puede explicar, a lo mejor es una tribu perdida, una tribu que nadie conocía, pero si es que no había, dice, a lo mejor donde vivían, no sé yo, me quedé intrigado, o no, pero ellos dicen que, de verdad, ellos ven, y viven situaciones, dice que, lejos de, de la gente malosa, que anda sembrando esas cosas, no voy a decir la palabra, y cosas como de peligro, de que pueden ellos disparar, y defenderse, dice, hay cosas que, por más que trates, no te puedes defender, porque no sabes cómo, porque no lo ves, nada más lo escuchas, lo sientes, o llegas a ver cosas, que no puedes explicar, no puedes explicar, y la gente te lo dice, la gente de los pueblitos, oiga, no se vayan para allá, porque aquí pasa esto, y esto, y tú no le creas, dice, pero ya cuando vas, y lo vives, y lo ves, dice, es increíble, dice, México es muy bonito, y todas sus leyendas, son muy bonitas, dice, pero qué miedo, dice, porque yo he visto unas cosas, dice, no por las mujeres, eso es lo mínimo, dice, pero es como una tribu perdida, que ellos encontraron esa vez, y si lo informan y todo, pero ellos no, como que no se meten a eso, como que respetan, pues finalmente si es, bueno, no sé si decirle tribu, disculpen ustedes, no sé cómo decirle, a mí es la palabra que me viene, pero, no sé cómo decirle, un grupo étnico, o no sé cómo decirle, que digo, guau, qué interesante, ¿no?, saber eso, pero también qué interesante, las otras historias que tienen por ahí, no sé si le haya, le voy a preguntar a mi cuñado, si tiene alguna historia, que pueda él contar, de ese tipo, de los que dice, pero yo digo que sería muy interesante, que por ahí sea algún policía, o algún militar, como los, yo amo los relatos, de policías, de cuando estaba Juan Ramón, bueno, todos, 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 pero cuando estaba Juan Ramón, de los policías, híjole, me quedo picadísima, de los hombres lobo, de los, criptozoología, y todo eso que sacan a veces, que son muy poquitos, pero digo, es que esos relatos, como que hay que recopilarlos, en un video o algo, porque están muy buenos, muy interesantes, bueno, eso es todo, no me, no me alargo más, disculpen el tiempo, pero espero que les haya gustado, mi historia, claro, este, y esperemos que ya se pasen, estos calores también, y les deseo que pasen, una bonita noche, a todos, gracias, igualmente, que bueno que estás aquí, y tú por el tiempo, no te preocupes, lo interesante es, lo que ustedes están contando, sí, sí, eso es lo importante, fíjate, que dice que esa mujer, la de la primera historia, que, se aparecía como en un bucle, no, como decía el poema este, del espinazo del diablo, es, un hecho, trágico, que se repite una y otra vez, como un insecto atrapado, en el ámbar, dice por ahí, más o menos, no, dice Jesús Javier Briseño, el hombre cree en todo tipo de cosas, gracias a su imaginación, la realidad, igual ni existe, como la teoría de la Mayerix, de la Matrix, no, quería decir, ok, muy bien Jesús, Anasol, muchos saludos, desde, Río Negro, Argentina, wow, saludos amiga, gracias por estar con nosotros, y profe, quizá dice, y lo verá todo ojo, porque seremos presa del miedo, del desastre, y no importa, raza, religión, condición, e ideología, hablando del anticristo, no, y todo esto que se menciona, hola, buenas noches, Jenny Nacho, hay una nota donde dicen, que uno de los tripulantes del submarino, era uno de los familiares, de los que habían fallecido en el Titanic, como ven, yo creo, que se lo llevó, y en cuanto a lo del tema de hoy, considero que el anticristo, es una posesión del maligno, cada cierto tiempo, saludos, gracias, por eso va tomando diferentes personajes, no, pues fíjense que ahora, el que se está esperando, este anticristo, va a tener esa gran capacidad, de liderazgo, en donde se supone, va a unificar criterios, va a unificar, religiones, haciendo creer a la gente, que todos los caminos llevan al mismo lugar, y, a través de él, se va a consolidar, una aparente paz, es lo que se menciona, pero cuando, sepamos de todo esto, se supone mis amigos, que ya, para entonces, el arrebatamiento, ya habrá sucedido, el arrebatamiento, es esa, parte que dice que, se irán los justos, que de un momento a otro, ya no existirá nadie, a ver, hola, buenas noches, buenas noches, nocho, que paso amigo, como estas, falcón ferrari, yo excelentemente bien, y ustedes que tal, también, aquí bien, esperando relatos, tocando el tema, el anticristo, ajá, hablando bíblicamente, si, ha habido, varios anticristos, anticristo, para empezar, es todo aquel, que se opone a Dios, o que va, en contra, de la palabra de Dios, o sea, que incluso, cualquier persona, se podría, considerar anticristo, si actúa, en contra de Dios, ok, pero hablando, de un anticristo, vamos a decir, del mayor, de los anticristos, estaríamos hablando, de una persona, que al principio, nos va a vender, la solución, a un gran problema, llámese, de hambruna, de, económico, de salud, o, o sea, al mismo tiempo, y después, de acuerdo, a la Biblia, se va a querer, a un gran problema, autonombrar, Dios, o sea, va a pedir, a ver, a ver, va a pedir, que mi amigo, humanidad, o sea, cuando él tenga, el control, por así decirlo, le va, le va, va a obligar, se está cortando, otra vez, se cortó, mi querido Falcón, a ver, ahí me escuchas, ahí está, ok, esta persona, no, sabes que vamos a, Falcón, te vamos a regresar, la llamada, porque, esta se está interrumpiendo, demasiado, y así, no vamos a llegar, a ningún lado, vamos a volverle, a marcar a Falcón, y, a ver, si se puede, recuperar, ahorita, la, la llamada, dame un tempecito, mi querido amigo, mientras, saludo a Isidro Granillo, desde, Ecatepec, de Guillain, estás aquí amigo, ahí me escuchas mejor, aquí te escucho mejor, por lo menos, ya no, no espero que se corte, más bien, espero que no se corte, ok, entonces, que, que me estabas diciendo, ya ni me concentré, en lo último, mira, bíblicamente hablando, el anticristo, sería una persona, que cuando obtenga, todo el control, primero, nos va a vender, la solución, para hambruna, cuestiones, de salud, y cuestiones económicas, pero cuando él tenga, el control, cuando haya solucionado, aparentemente, o sea, se va a presentar, como un salvador, cuando él obtenga, el poder, el mando, por así decirlo, sí, va a obligar, al mundo, a postrarse ante él, como si fuera un dios, ese sería, el anticristo, por autonomacia, o sea, el peor de todos, pero te comentaba, que cualquiera, puede ser un anticristo, siempre y cuando, vaya en contra, de la palabra de Dios, o en contra de Dios, ok, si tú hablas, si tú hablas, en contra de Dios, o si tú, obras, en contra de lo que, la Biblia dice, eres un anticristo, porque estás en contra de él, pero el mayor de todos, de acuerdo, a la cuestión bíblica, sería así, como te comento, o sea, lo identificarás, porque llegará un momento, en que les pedirá a todos, que se tostren ante él, siendo un humano, y ahí viene también, lo de la marca de la bestia, que se supone, que no podrás, ni comprar, ni vender, sin su marca, o sea, que va a obligar al mundo, pues, o me sigues, o no vas a poder, hacer absolutamente nada, sin mi autorización, y aquí, pues, hay muchas teorías, este, conspirativas, ¿no?, que hablan sobre, pues, que si un chip, que si una marca, que si esto, que si lo otro, pues, eso ya es muy especulativo, sí, yo les tengo, un relato, de brujería, esto pasó en Grecia, una chica, que se llamaba, Ivy, una mujer, de 24 años, ella, tenía una relación, ya de años, con su novio, su novio se llama, Havel, ok, la cosa, es que se llevaban, tan bien, que llegó un momento, en que, pues, se les, se les antojó, irse a vivir juntos, pero como pasa, en muchos casos, ya que estuvieron, viviendo juntos, el novio, empezó a cambiar, ok, oye Falcón, dame un segundito, amigo, necesito ir a una pausa, no te vayas, por favor, sí, claro, El Miedofón, 55, 2193, 59, 26, Dios le da las peores batallas, a sus mejores guerreros, sabiduría en las redes, porque no todo, tiene explicación lógica, la mano peluda, Continuamos, saludamos, Alejandra López Newman, dice, presenta en el mejor, peludo programa, la mano peluda, ok, muy bien, saludos, y tenemos en la línea, Falcón Ferrari, ahí estás amigo, aquí seguimos, perfecto amigo, pero disculpa la interrupción, en qué nos quedamos, pues entonces te comentaba, que se va a vivir con el novio, pero esta persona, se vuelve controlador, celoso, agresivo, ella, pues obviamente, ya queriendo hacer vida con él, pues empezó a querer buscar trabajo, y él le prohibió ir a trabajar, y le prohibió ir a la escuela, porque todavía era estudiante, la cosa empieza a ponerse rara, porque ella empezó a presentar dolores de cabeza, insomnio, no podía dormir la mayoría de las noches, tenía que dormir, pues a ratitos en las tardes, y se ponía, empezó a experimentar mucha dependencia, pero una dependencia enfermiza del novio, bueno, porque pues era todo, pues, totalmente posesivo, entonces, una amiga, como ella casi no salía, la va a visitar, para ver cómo está, porque pues se sentía mala, se hablaban por teléfono, y le toma una fotografía, entonces, cuando ella mira la fotografía, detectan que aparece una figura humanoide, al lado de ella, que no estaba al tomar la foto, y estaban solas en casa de ella, ¿no? Sí. Entonces, pues después de este hecho extraño, su amiga le dice, ¿sabes qué? Revisa tu casa, a ver si encuentras alguna cosa rara, porque esto, pues no es normal, o sea, esto es una cuestión, pues este, espiritual, no es una cuestión, este, metafísica, aquí esto, no debería salir en la foto, y empiezan a sospechar, que el novio, había hecho algo, o sea, algo de brujería, sí, entonces se ponen a, a buscar, ella sí detecta, que el novio hacía cosas a escondidas de ella, ¿no? En una ocasión, se le ocurre, ir a buscar al sótano, sí, cuando entra, se encuentra, una especie de, como altarcito, con un conjunto de objetos, de ella, o sea, había una panty de ella, con tres velas blancas amarradas, y sobre la prenda, estaban escritos símbolos satánicos, con un marcador negro, y le había puesto, a la prenda, un pequeño candado, entonces, viéndolo de esta forma, pues era una especie, como de, amarre, ¿no? Que le estaba practicando, el novio a la, a la chica, entonces, ella, pues obviamente, molesta, descubriendo esto, se le ocurre, la genial idea, de, esperarlo, y enfrentarlo, para pedirle explicación, cuando regresara del trabajo, obviamente, pues él niega todo, al verse descubierto, pero lo peor, es que él se pone violento, toma un cuchillo, de la cocina, y la asesina, por la desesperación, de este tipo, al darse cuenta, pues de lo que había hecho, pues ya hace lo peor, la corta en pedazos, y, lo más raro, lo más bizarro, es que la parte íntima, de su novia, se la cose, a una muñeca inflable, obviamente, viene la investigación policial, por la desaparición, de la chica, pues porque los familiares, ya no tenían contacto, con ella, y pues le, le encuentran, este, le encuentran toda la evidencia, y se va a cadena perpetua, pero todo fue por una cuestión, que empezó por, por quererla, tener ahí, a la fuerza, por medio de la brujería, si, si, la brujería, es terrible amigo, si, si, te tenía una sabiduría, en las redes, a ver amigo, venga, a ver Nachito, quien es más rico, el que siempre quiere más, o el que menos necesita, el que menos necesita, el que menos necesita, mi querido amigo, ok, yo te había mandado, unos audios, unos audios, de la casa de Balmes, unas psicofonías, ajá, ya las tienes allá, si, ya están, ya los, ya se descargaron, por allá pregunto, a ver, ahora vamos a ver, si escuchamos un audio, ¿por qué, ya venimos, que no hay gas? Ok Estos audios que significan mi querido Falcón Estos audios Se tomaron por una investigación Que se hizo después del fallecimiento De la señora María Gómez Cámara Que era la propietaria De la casa de Balmes Ajá Ella falleció en el 2004 Si Ya ves que encuentran esto Este Ella encuentra inicialmente un rostro en el piso Digo ya tocaron Ustedes el tema nada más para remembrar Y le llama a una amiga Una vecina La vecina se le ocurre decirle Que le eche cemento Que lo tape Llaman al baño y le hace el trabajo Y vuelve a salir el rostro Y de ahí empezaron a salir más rostros De hecho se descubrió Finalmente que En esa área Había un cementerio del siglo XII Y que muy posiblemente Por eso era que salían las caras Digo Es un caso documentado Muy este En España es súper renombrado De hecho fue Un escándalo Porque había gente Que hacía fila Para entrar a ver las Las caras O sea Se volvió un escandalazo Balmes Para los que no conozcan España Está Este Si ubicas el estrecho de Gibraltar Si Bueno Hacia la derecha Pegado a la costa Eso es Balme Ok Muy bien Perfecto Mi querido Falcón Pues ahí está tu aportación De esta noche Y te lo agradecemos mucho No sé si quieras agregar algo No Sería todo Te digo Te mandé tres audios Que son tres psicofonías Este Que creo que se grabaron ahí En una de las Este Psicofonías Nada más En una se le hizo una pregunta Este Hicieron una pregunta A los investigadores Al aire Que decían que Que había pasado Con María Gómez Y se oye una voz Que contesta Ella vive Ah si Es Creo que es la segunda psicofonía Que te mandé Te mandé tres Están bien muy claritas Si Tenemos que ponerle atención Claro Vamos a escucharlas Con mayor detenimiento Y para poderlas Compartir aquí Mi amigo Exacto Perfecto Falcón Ferrari Muchísimas gracias Tenga buena noche Hasta luego Hasta luego Nuestro amigo Falcón Que siempre muy participativo Y se le agradece Por supuesto Claro Y vámonos con más Experiencias Que nos quieras contar Buenas noches ¿Cómo te llamas? Buenas noches Hola ¿Cuál es tu nombre? Nació el Máncer Ah que bonito Muy bien amigo ¿Desde donde nos escuchas? Bueno Yo en el norte Voy a contar un relato Un relato que Bueno en esta semana Cumplió mi cuñada Cumplió este Pues La negociación Era muy luchoso Y este Y no quisiera decir el nombre De mi cuñada Ya por respeto a ella Pero Lo que pasó Estuvo Estuvo muy horrible ¿No? Este De algo De algo de Pues brujería ¿Te puede decir eso? Así 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 Lo Pues Lo Lo pudimos Este Examinar Y Mi mamá Y Pues Eso Lo que pasa Es de que Pues Mi cuñada Mi cuñada Alguien Quien fue Este Para Acá Pues A vender Eso De 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 Este Pues No sé Alguien Le digo Que Tenía Un Que Nunca Lo había Descubierto Entonces Ella empezó A hacer Este Todo Este Trabajos Y Este Y Empezó A Y Muy Yo ¿No? Me acuerdo Que Pues Sí Este Hubo Con Buen dinero Y Todo Eso Pero Pues Usted Todo Mundo Sabe Que Que Pues Eso Se Regresa Y No sé Qué Handa Como Estuvo El Que Lo que Que Un día Este Entonces Ella tuvo Este Según En el comienzo Este Un Eso Del cerebro Esto Como se llama Este Un Este Derrame Cerebral Andale Exactamente Derrame Cerebral A ver Permíteme Ignacio Vamos a una Pausa Y regresamos Contigo No te Vayas El Miedo Fon 55 21 93 59 26 No Tengas Miedo De Vivir Rompete El Hocico El Corazón Y El Alma Que La Vida No Se Nos Dio Para Regresar La Intacta Sino Vivida Sabiduría En Las Redes Porque sabemos Que No Siempre La Solución Es Fácil La Mano Peluda Hablar de tema de brujería siempre es un tema escalofriante por las consecuencias que se tienen y tenemos aquí ya a Ignacio lo cambiamos de línea a ver cómo se escucha ahora Sí Buenas noches se escucha mejor Se escucha mejor mucho mejor Ahora sí estamos atentos a lo que continúas Bueno lo que les platico es que pues según dicen bueno la llamaron al doctor le dijeron que tenía un derrame cerebral pero de ahí empezó algo muy horrible porque bueno mi mamá vive en San Luis Potosí pero en aquel entonces mi hermano estaba trabajando en una en la mina en Zacatecas entonces él tenía que viajar y pues no había que cuidar a mi cuñada ni mi estaba muy pequeño está pequeño todavía entonces pues ya mi mamá viajó hasta Ciudad de México y ya estudió a mi cuñada y ya la vio y se no dice esto no está bueno entonces ya dice cuál es el diagnóstico ya dijeron no pues es esto y se la van a decir no es cierto entonces ya mi mamá llegó con un curandero ¿no? siempre como ya el brujo ¿no? entonces ya el brujo dice no 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 dice esto ya ya está muerta le dijo mi mamá dice ¿cómo? dice sí ya está muerta ella dice ella le hicieron un trabajo dice o ella hizo un trabajo dice que su alma la tiraron al mar dice en una botella dice una botella hicieron un concurro donde no tienen su foto y sí dice mi mamá que la muchacha se le hacía así como como si era así de lado a lado como si la botella estuviera flotando ¿no? pero ella ella hacía brujería pues yo creo que sí porque o sea le digo que había un tiempo para que empezaba el depreso de santería y le empezaba bien muy bien pero pues ustedes saben que un señor no puede quedar en un negocio porque llegan que se van a acudir sobre noche de piso entonces pues mi cuidador antes no accedió a eso entonces ya no quiso abrir el negocio y se empezó a venir todo abajo todo se empezó a venir todo abajo entonces dice mi hermano que su hijo fue amenazado también por aquellos tipos entonces hicieron eso que ya no ya no abrieron el negocio entonces fue cuando pasó eso del derrame celebrar pero pues pues no yo creo que no entonces mi mamá pues como no tenía a nadie en ese tiempo tenía mucha comunicación conmigo no tiene mucha comunicación conmigo entonces en esos momentos cuando mi cuidador se levantaba a las 3 de la mañana y mi mamá y mi mamá me dijo hijito no sé qué hacer dice mírala como se pone dice voy a contar a mi muy horrible que me acaba de hacer ahorita yo quema tranquila tranquila me revanzo a rezar y mi mamá dice si no puedo con ella no sé qué hacer me salió a la calle voy a 3 de la mañana voy caminando y la muchacha va hablando sola y dice perdón es lo que me hizo qué te hizo madre qué te hizo me dice mira ya ves que acabo de llegar de tu edad me dice todavía la maleta dice qué crees que me hizo que me dice pues hizo del baño al parrío de mi maleta y yo cómo y yo sí no y yo esto ya no estaba bien y yo ya abajo y yo que estaba y yo me quedé abajo de las escaleras y yo no mamá y yo cómo están aquí abajo de las escaleras y yo no sé con quién estoy hablando y yo mamá y yo tranquila tranquila y yo no eso ya no está bien y pues total que pasó el tiempo y es que ella estuvo allí hasta el final de repente pues ya está hasta el final resulta que ya no la puedo controlar y pues mi hermano sabía en Zacatecas pues no sabía tampoco de qué hacer y el niño pues el niño se espantaba ¿no? y mi mamá dijo que si le decía no vete 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 a tu cuarto me ponía eso y mi mamá platicaba conmigo me dice ¿qué le puedo hacer? y no sé qué decirte mi mamá es que estoy viviendo un templo de como pues no son cristianos son como o sea creen en Dios pero todo se viste en blanco de hecho a mí no llevaba mucho con mi yo también yo también ya vi la luz la luz esa que dice nací y ahí el túnel ¿tú lo viste? ya vi el túnel ya lo vi una experiencia se tiene la muerte sí yo creo yo un amigo se me apareció y me dijo que no tuviera la muerte porque cuando nosotros cuando pasamos para allá volamos y los que no vuelan están flotando así como con los los pantajos otra historia entonces para esto pues ya mi mamá estaba preocupadísima me había y me decía hijo que puedas de mi madre no sé qué hacer y yo no sé qué decirte entonces pues la casaron varios días cuando mi quisiera pues yo que su madre le había pasado oye Ignacio perdón que te interrumpa ¿tienes altavoz o manos libres? no no tengo altavoz es que no se escucha muy claro a ver lo pones a ver si en esta ocasión se puede escuchar en el hotel no sé es que el cuarto es chico a lo mejor por eso para hacer una modificación que se entienda más porque a veces tu voz se distorsiona y no se te escucha muy bien o aquí se escucha mejor a ver parece que sí mi amigo sería tal vez muy conveniente que hablaras más fuerte más fuerte ¿habló? sí o este pues sí este le digo que pues esa fue la final de la de la historia de mi cuñada dice el pues el brujo según dice que pues a ella le hicieron un un trabajo donde su alma pues la aventaron al mar entonces pues ella se me hubiera sido un abogado ¿no? así como una botella cuando está flotando ¿no? así ¿no? y y sí pues a ella a mi buena mi mamá le hicieron eso ¿no? y pues finalmente mi cuñada murió mi cuñada murió después de eso pues murió no tardó mucho y murió ella murió muy joven tenía pues 47 años pues sí trabajó una situación para la familia muy lamentable mi hermana mi hermana pues está deshecha todavía aún pero apenas es un año a ver eso apenas está cumpliendo el año sí tampoco no lo podía creer y pues sí sufrí mucho con mi madre porque ella era la única que en aquel entonces me marcaba ¿no? en la madrugada para preguntarle qué hacía ¿no? porque yo también leí algo de eso ¿no? pero no me interesó mucho sino que simplemente con curiosidad o por conocimiento le digo cosas pero yo nunca he hecho nada no me interesa ni o sea nada de las cartas ni ni saber el futuro seguro porque yo creo en el destino perfecto y sé que si te portas bien y haces cosas buenas te va bien siempre seguramente sí claro ok pues no sí este y pues saludos desde aquí de Chavestol desde Sur Carolina la tierra de pues de los escravos y el último pirata que pisó aquí en esta tierra y es un secuestro si pienso de que ok pues buenas noches y amo a dormir saludos que estés muy bien y sí gracias saludos gracias por buenas noches híjole pues hicimos un esfuerzo para tratar de entender bien la historia que nos estaba contando nuestro amigo un poco complicado de repente la telefonía y sabemos que tiene mucho que ver con varios aspectos tanto del teléfono que marca como el teléfono que recibe a veces no son tan compatibles y suceden cosas así o algún defecto en la señal o algún defecto en el aparato cosas que no se pueden evitar pero agradecemos a ver hola 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 nacho buenas noches mira que diferencia este quiero contarles un pequeño relato que me sucedió hace alrededor de como 12 años más o menos esto sucedió en la ciudad de orizaba veracruz junto con unos amigos estábamos en una iglesia muy conocida de la zona de de orizaba alrededor de las 8 de la noche es como costumbre estábamos este en el parque de la iglesia mirando ahí y platicando ahí entre nosotros éramos como 5 amigos entre ellos dos este uno dos dos eran mis hermanos estábamos este este sentados en una en una en una banca cuando de momento este yo miré hacia el cielo y vi un resplandecer muy grande como si fuera de un foco pero una luz bastante bastante grande como el tamaño de un automóvil pero yo le calculo como de diámetro unos 8 entre 8 y 10 metros ok 8 y 10 metros y luego ok bueno ahí quedó mi amigo muchísimas gracias se oía muy fuerte la música la voz la voz de él se oía muy bien pero el fondo para dormir al bebé estaba muy fuerte mi amigo muchísimas gracias y mis queridos amigos ya estamos en el momento en que nos tenemos que despedir gracias por acompañarnos sobre todo en esta emisión dedicada a con los blog de